Dale tu prenda al Señor Dáselo de corazón que cuando al cielo reclame le respondas con amor Que no te queda el dolor cuando hayas ofrendado Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Dale tu prenda al Señor Dáselo de corazón que cuando al cielo reclame le respondas con amor Que no te queda el dolor cuando hayas ofrendado Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado